que de un mismo cuarto dos personas hayan salido y a un tercero que ya tiene ganas de correr que entre ellos no se soportan el día de hoy en la casa de los famosos la bronca explota con el cuarto tierra menciona que en ese cuarto no se soportan y se dio cuenta como tal y se fue corriendo como loca y ahora maripilli se está saliendo porque es evidente que en ese cuarto no se soportan se demostró de igual forma con la salida de gregorio y lo que a bronca también le remueve es que la gente viene aquí a la casa a gritar que el cuarto tierra está unido pero solamente lo dicen por aparentar ya que aquí ellos están conviviendo con ese cuarto y se dan cuenta como entre ellos se pelean literalmente no se aguantan y están viviendo así ella agradece por haberle tocado un cuarto con una familia muy bonita la cual para nada es como el cuarto tierra una familia muy tóxica y bueno como puedes ver la bronca de igual forma explota con los fans de que ellos solamente quieren aparentar de que el cuarto tierra está unido pero que realmente no ya se demostró con dos participantes y ahora maripilli está corriendo de este mismo recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos vemos en el próximo vídeo